Regístrate en el canal, señora hermosa. Luisa despertó del frío. Tenía las piernas entumecidas, sus dientes ya empezaban a latir un poco. Dios mío, ¿dónde está la manta? ¿Y por qué es tan dura? ¿Se cayó de la cama? Adán. Llamó en voz alta, pero no escuchó su voz. Solo hubo un silbido que se convirtió en silbido. Ella se asustó y al mismo tiempo se rió de su propia impotencia. Luisa sabía reír, le encantaba especialmente la autocrítica. Su humor fue siempre modesto, a veces irónico y... No, ella ciertamente no está en casa. ¿Qué es esto? ¿Es este un sueño extraño? Loise se sentó y miró a su alrededor. Había patines con tela blanca cubiertos de cuerpos. Una morgue. Ella aplaudió y reprimió su grito, presionando su palma contra su cara. Nunca había estado tan asustada en su vida. Su espalda estaba cubierta con un repugnante rodillo de hierro y trató de entender si era un sueño. Y si no fuera un sueño, ¿qué podría hacer? Ella dijo que los latidos de su corazón estaban purificados, maldita sea. Loise saltó de la montaña rusa sobre un suelo de café frío y volvió a respirar. Estaba absolutamente desnuda, ni siquiera le quedaba ropa interior. Ayuda a alguien. Loise agarró la montaña rusa con una sábana y se giró hacia ella como si fuera una toalla. Eso le dio valor. Suspiró ruidosamente y se dirigió hacia la puerta gris brillante. La mano de un hombre sin vida colgaba de debajo de la mesilla de noche. Loise de repente sintió una sensación de náuseas, pero se contuvo. Abrió rápidamente la puerta, que se abandonó fácilmente, y salió a la habitación contigua. En él ardían bombillas oscuras. A la derecha había cámaras frigoríficas seccionales, y Loise agradeció a quienes la trajeron aquí, que aún no habían estado allí. No sabía cómo salir de la fría habitación. En realidad, no sabía cómo salir de la morgue. De repente, se sintió muy mareada y cuando llegó a la puerta de al lado, se sentó en el suelo para transferir su espíritu. Algún tipo de locura. Ella apretó las piernas y preguntó, ¿quién podría haberla horneado aquí y para qué? Se mordió un dedo para asegurarse de que no estaba durmiendo. La mordedura se dio en el dedo con dolor. No, susurró, no fue un sueño. Ayúdame Dios, ¿hay alguien aquí? Luisa suspiró ruidosamente. Trató de recordar cómo sucedió que ella estaba aquí. ¿Quizás tuvo un accidente automovilístico? Y por error decidió no detectar el pulso. Luisa leyó sobre tales casos. No sólo eso, escuchó al siguiente niño, Lucas, salir de España y ser empujado a una morgue después de caerse de una motocicleta. Madre, corriendo histérica hacia la morgue, comenzó a golpearlo en las mejillas y él se despertó. Debo recordarlo todo, debo. Luisa intentó levantarse, pero le temblaban las piernas y volvió a sentir el frío suelo de café. Su cabeza, a diferencia de sus piernas, se calentó. No fue suficiente para ella perder el conocimiento aquí. Luisa yacía impotente en el suelo, boca abajo, apoyada contra la frente de la loza cafetalera. Luisa miró el reloj que colgaba en lo alto desde hacía dos noches. Ella oró sólo por una cosa, que la morgue no estuviera cerrada durante toda la noche y que ella no tuviera que pasar el resto de la noche aquí. Los pensamientos comenzaron a aclararse y de repente recordó que se iba a trabajar por la noche y, de repente, algo o alguien la ensordeció. Ni siquiera quedó sorda, la agarraron y le presionaron la nariz con una especie de trapo, tras lo cual se quedó dormida. Después de eso, la gente suele ser robada en las películas y exigir un rescate por ellas. ¿Y qué se le puede exigir a una persona metiéndola en una morgue? Adán ya debe haber sido noqueado en la búsqueda. Si está cerrado se encontrará aquí, preferiblemente por la mañana. Y es bueno si está vivo. Ella se siente tan mal. Adán. Detrás de Luisa vio una pequeña mesa de metal con documentos. Con la esperanza de encontrar el teléfono, reunió todas sus fuerzas y se acercó a él. Pero no encontró su teléfono en él. Tomó los papeles de la mesa. Estas eran las notas de las tarjetas de la morgue del paciente. Loise sonrió al paciente. Sí, efectivamente. Loise abrió una de las tarjetas y la acercó a la bombilla. Los resultados del examen anatómico realizado por Joy Dammond, un hombre de dos años, fueron que la muerte fue producto de una lesión craneal y cerebral. Marcia Wilbow, años. La muerte se produjo como resultado de una transfusión de sangre al cerebro. Luisa Martínez, años. La muerte se produjo como consecuencia de una sobredosis de heroína. Detener. ¿Sobredosis de heroína? Luisa volvió a leer lo leído, no creía lo que veía, de qué tipo de heroína podría sufrir una sobredosis y dónde. Ella nunca ha intentado algo así en su vida. En su juventud, sólo una vez intentó fumar algún tipo de hierba, después de lo cual la arrancaron durante toda la noche sin parar. Por tanto, su lista de drogas había terminado. ¿Podría ser? Oh, Dios mío. No. Pero esto no. ¿Será que alguien está intentando matarme? Lo dijo demasiado alto. Loise miró el frigorífico con horror, como si los muertos pudieran decírselo a alguien. Sobre el aterrador secreto que descubrió. Loise irrumpió por la puerta, pero detrás de la puerta de repente escuchó el ruido de pasos que se acercaban. Había dos personas y hablaban en voz alta sobre algo. ¿Qué escribiste en la conclusión? Según acordamos, señor Martínez, en la conclusión anatómica está escrito que la muerte de su esposa se debió a una sobredosis de drogas opioides. ¿Te gusta esta versión? Bastante. Luisa de repente se dio cuenta de que todo ese tiempo había estado casi sin aliento y casi asfixiada. Suspiró en su pecho y miró a su alrededor. Sólo tuvo unos segundos. Esconderse debajo de la mesa no tenía sentido. La encontrarán allí pronto. Luisa corrió hacia el frigorífico, abrió el primero que encontró, afortunadamente el que estaba vacío, y se zambulló en él, empujándose hacia adentro con todas sus fuerzas. La cámara no estaba completamente cerrada. Pero para verla desde fuera había que acercarse a ella. Luisa rezó para que no fueran a comprobar él. A Luisa se le subió el corazón a los talones. No estaba segura de que los resultados del examen estuvieran en el orden correcto. Lo único que oyó fue al médico haciendo crujir los papeles. Ah, sí, aquí está. Aquí tienes. Muchas gracias. Bueno, entonces, adiós. Espera un momento. Ahora es su turno, señor Martínez. ¿De qué están hablando, frikis? Sobre el dinero, por supuesto. Recibí tu pedido el miércoles. Hoy tenías que traerme otros mil. Ya dije que habrá dinero. ¿Cuándo? En un par de días, lo prometo. Un día. Le doy un día, señor Martínez. Estoy ocupado. Entonces, ¿me mostrarás a mi fiel esposa para que pueda asegurarme de que no me estás mintiendo? Todo lo posible. Toma, por favor. Higgs abrió la puerta de la habitación de al lado, se confundió por un momento y de repente agitó la mano. Ella está tirada ahí en la montaña rusa. ¿Estás seguro de que quieres echar un vistazo? La vista no es la más agradable. El corazón de Luisa estaba literalmente a punto de salirse del pecho. Estaban parados cerca de la salida, literalmente a un metro de su cámara frigorífica. Pensó que estaba respirando demasiado fuerte. Y ella se estaba asfixiando. Tenía mucho miedo de moverse. Cualquier movimiento la sacaría, y entonces. Da miedo pensar qué pasará entonces. Lo más probable es que la maten con la droga descrita en la conclusión. ¿Es extraño cómo logró despertarse, o es esa luz? Y si es esa luz, ¿por qué tiene tanto miedo? No puede haber dos muertes, pero hasta que ella no lo sepa con certeza, hasta que exista la sospecha de que todavía está viva, deberá luchar por la vida. Dios, qué frío hace. Bueno, está bien, superemoslo. Estoy estresado por hoy. Sobre todo porque mi novia Rita está embarazada. Su novia está embarazada. ¿De qué diablos está hablando? Todos los enigmas en la cabeza de Luisa de repente se resolvieron. Por supuesto. ¿Por qué necesitaría su muerte si no para empezar una vida desde cero? Ser una viuda feliz con toda la herencia y empezar una nueva vida con Rita? ¿Su ama de llaves? Dios mío, qué giro. Louise conocía las aventuras de Adán y, por supuesto, lo perdonó por esta debilidad. Relación libre, pero Adán de alguna manera lo permitió todo, y su máximo es un ligero coqueteo, después de lo cual Adán a menudo llegaba a la locura. Maldito dueño, ¿y ahora qué? ¿Amor con Rita? ¿Y qué pasa con su amor? ¿Qué tal sus lágrimas interminables por la noche y esperarlo en la cama de su cónyuge vacía? Estaba dispuesta a jurar que con todo esto él la ama, pero Rita. No sólo una intriga, sino una historia de amor que se desarrolló ante sus narices y que ella ni siquiera sospechaba. ¿Qué clase de ciego era ese? Buena suerte. Le abrí la puerta, puede irse, señor Martínez. Hicks presionó una especie de complicada combinación de botones y soltó a Adán. Antes de irse, Adán le susurró algo y el portal del anatema cerró la puerta detrás de él. Probablemente, pensó, era el sabor de los labios del muerto. El código de bloqueo, Dios mío. Ella nunca saldrá de la morgue. El patólogo Anatam estaba convencido de que su cliente se había ido y le dijo en voz baja, Sal, te vi. Luisa se mordió el labio helado, se quedó en silencio. No sabía si era una llamada para ella o para otra persona. Pero si juzgamos por qué los demás clientes de este refugio guardaron demasiado silencio. La conclusión la llegó él mismo. Sal, Luisa. Se acercó al frigorífico y la empujó fuera. Loise vio un rostro sombrío con gafas con un espeso ungüento negro, enmarcado por espesos rizos negros. Se fue, dijo el patólogo. Pero todavía estás aquí, dijo Loise. Ella juntó las manos y lo golpeó en la cara para ganar fuerza. El médico cayó por el repentino estallido de dolor. Luisa saltó y saltó sobre él desde arriba, arrancándole la sábana. Mientras él intentaba levantarse, ella le ató las manos a la espalda con una sábana. Levántate, te mataré. No tengo nada que perder, soy un cadáver, gritó, agarrando una lámpara de hierro de la mesa. El médico, culpándose, permaneció tendido en el suelo. Luisa sacó el cordón de la lámpara y le retorció las piernas, atándolas en varios nudos. Espera, cálmate, intentó compensar el médico. Tenía las gafas cortadas y los rizos doblados hacia un lado. Yo tranquilamente, como para dar, mordí a Luisa. ¿Tienes problemas ahora? Por supuesto que tengo problemas, dijo el médico, pero usted también. Podemos resolverlos juntos. En primer lugar, estás desnudo. Luisa de repente se dio cuenta de que estaba parada frente a un hombre completamente desnudo. Bueno, has visto muchos encantos diferentes aquí. Entonces no soy el primero, no soy el último. Ciertamente tu cuerpo es perfecto, lo guise, pero por favor, déjame alejarme de la contemplación de tus encantos. Por favor, sea tan amable. Ahora no es el momento ni el lugar para esto. Detrás de ti hay un gabinete de metal. Hay dos trajes limpios, verde y blanco. Tome la parte superior de uno, la parte inferior de otro. Las zapatillas de trabajo están en la parte inferior. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Y dónde está mi propia ropa? Llamarás menos la atención en la calle. Tu ropa fue entregada a tu cónyuge. Luisa abrió el armario. Había dos trajes colgados en él. Se quitó la parte superior blanca de un traje y la parte inferior verde de otro. La ropa era varias tallas más grande y tuvo que doblarse los pantalones y las mangas para adaptarse a su nueva camisa blanca. Le hizo la ropa un poco más fácil. Sería un milagro si no me enfermara, pensó mentalmente. Mi nombre es Diego. No puedo decir que esté muy contenta, interrumpió Luisa. Ella se sentó en su silla y abrió la mesa. Después de jugar en él durante un par de minutos, puso dentro una botella y cigarrillos. Después de arrojar los cigarrillos a la mesa, preguntó, ¿te importa? Adelante. Es tequila. Te calentarás rápidamente. Luisa bebió unos sorbos de la botella y finalmente exhaló. Está viva y relativamente segura. Queda por hacer que el patólogo del anatomista la libere a voluntad. Quizás puedas desatarme. Te lo explicaré todo. Hace frío para tumbarse en el suelo. Y yo, como crees, no hacía frío para estar ahí tumbado. Señaló el mal al refrigerador. Lo siento mucho. Dios mío, tenemos simpatía. Diego exhaló ruidosamente al no poder sentarse con las rodillas pegadas al pecho. Bien, dime qué querías contar allí. Y luego pensaré en qué hacer contigo. Luisa tragó otra botella de agua. Pero ella no podía perder el control. Se metió la botella en el bolsillo y la metió. Mi nombre es Diego Hicks. Pero todos me llaman Di. Soy patólogo. Eso ya lo entendí. ¿Me vas a matar? Si te fuera a matar ya estarías muerto, dijo Diego sonriendo. Su marido, Adán Martínez, ordenó su asesinato como pago de una deuda. Le debía una gran suma de dinero. A cambio, prometió saldar completamente mi deuda y pagarme más por los servicios. Matas gente por dinero, refunfuñó Luisa. No. Puede que sea el último sinvergüenza del mundo, pero no soy un asesino. ¿Y por qué entonces recurrió a ti? Por culpa de la deuda. Además, realmente tuve que matar a una persona una vez, pero... ¿Qué puede ser, pero?, dijo Luisa. Era un tipo muy malo. Oh, sí, olvidé mi cuento favorito de mi sobrino. Cuando, por fin, toda la gente buena se reúna y mate a todos los malos. ¿Mata sólo a los malos? Casi Robin Hood. Sucedió sólo una vez. Fue un asesinato previo al pedido. ¿Le diste una oportunidad? ¿El que me ibas a dar? Sí, un tiro. Y no iba a darte esa oportunidad. Pero en mi conclusión, estaba escrito exactamente esto. Aquí, en blanco y negro, dice, la muerte se produjo como consecuencia de una sobredosis de heroína. Así es. Pero es sólo una tapadera. Te di un fuerte sonambulismo y esperaba que durmieras hasta la mañana, después de lo cual te dejaría ir con seguridad a una nueva vida. Repito, no soy un asesino, lo guise. Levantó la voz. Si quisiera matarte, estarías en ese refrigerador ahora mismo. Lo guise. Se acercó lentamente a Diego y lo desató. Eso es tan simple. ¿Me dejarás ir? Sí. Lamento que te lastimaras. Pero no podía hacer otra cosa. Lo principal es que Adán no sabe que estás vivo. ¿Está eso claro? Sí. ¿Pero qué se supone que debo hacer ahora? ¿Sin casa, familia y un centavo en el bolsillo? ¿No te importa? Sacó con cuidado la botella del bolsillo y, portador, remató su contenido con una zapatilla. Ahora nos vamos a casa con mi amigo. No volverá a casa hasta dentro de una semana. Estarás a salvo allí. La casa de su amigo era grande y espaciosa. El primer piso se parecía más a una jungla con millones de malezas que a una zona residencial. Luisa sonrió. Ahí está el baño. ¿Puedes sacar algo de ropa del armario? Lo guise, tenemos un chico sutil, así que su ropa será tuya de inmediato. Gracias. Lo guise respondió secamente. Cuando salió del baño, envuelta en la bata amarilla de otra persona, Diego ya no estaba. Había una nota sobre la mesa de la cocina. Se fue para terminar el turno. Volveré a las. Luisa se dejó caer en el sofá más cercano y se quedó dormida al instante. Soñó que huía de un perro enorme y malvado. La puerta sonó tan fuerte e inesperadamente que Luisa no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Unos segundos más tarde, se puso las zapatillas. Y corrió a abrirlo. En la puerta había una gran bolsa marrón de potalogonato. Diego, le recordó, sonriendo tímidamente. Lo recuerdo, sonrió con la comisura de la boca, apareció un encantador agujero en su mejilla. Lamento haberte molestado, tengo las manos ocupadas. Está bien, gracias por salvarme. Realmente te aprecio. Eres bienvenido a agradecerme. Te arrastré a esta papilla. No, mi marido me arrastró a esta papilla y cualquier otro podría haber estado en tu lugar. Y entonces lo más probable es que estuviera muerto. Este es nuestro desayuno. No sabía lo que te gustaba, así que cogí pizza y panecillos. ¿Es bueno? ¿Hay café aquí? Encontrémoslo. Los panecillos resultaron calientes y literalmente se derritieron en mi boca. ¿Por qué me ayudas? ¿No sería más fácil follármeme allí mismo, en el trabajo? Primero que nada, como dije, no soy un asesino. Y no voy a cargar mí sin esa conciencia sucia con el asesinato de una mujer inocente. En segundo lugar, me gustaste. Al verte dormir tranquilamente, vi en ti una especie de pureza sobrenatural. Más bien lo vi en el año, dijo Louise. Tienes un cuerpo de niña de años, sonrió Diago. Pero esto no cambia el asunto. El asunto está en tu expresión del rostro. Vi la cara de un niño dormido. No puedo matar a un niño. ¿Y lo iba a hacer? Para ser honesto, estaba pensando en ello. Pero cuando el cuerpo de una mujer sin hogar que había sido calumniada fue llevado a la morgue, todo estaba en su lugar. Nadie la detendrá, así que estás oficialmente muerta, Luisa, lo siento. El cuerpo es incinerado y las puntas quedan en el agua. Ya está todo arreglado. No te queda más remedio que empezar una nueva vida. No todo es tan simple como crees. Entiendo. No es fácil volver a empezar una vida con el nombre de otra persona. Pero si Adán descubre que estás vivo, te encontrará y te matará. Con esto está todo claro, pero hablo de ti, amigo. Si crees que mi codicioso marido aceptará y pagará otro, estás equivocado. No era por eso que se estaba saliendo de ti. ¿Qué quieres decir sobre eso? Se echó el largo cabello hacia atrás y suspiró profundamente. ¿Qué le resultaría más fácil deshacerse de ti que pagar? Diego se peinó a través del cabello negro que tenía recogido en la cola. ¿Y qué debemos hacer ahora? Luisa sacudió los hombros. Pero al menos soy un cadáver. Nadie me detendrá. Es bueno que mi padre haya perdido la cabeza hace mucho tiempo, de lo contrario se habría vuelto loco. Nunca pensé que pensaría en esto. Sabes. Ambos necesitamos irnos. Iba a hacerlo solo, pero parece que el destino quiere expulsarnos a ambos del estado. ¿Qué opinas de esto, Diego? Diego. Di, la corrigió. Di, repitió Luisa. Diego guardó silencio. No esperaba tal giro de los acontecimientos. Sabía que Martínez era un fraude y un cobarde. Pero matar a tu propia esposa con las manos de otras personas y luego deshacerte del asesino. Y el único testigo en una sola persona parecía más que lógico. Además, Martínez era el que más amaba el dinero en el mundo y no sería estúpido separarse de él en tal situación, dejando a los testigos vivos, pero también peligrosos. Sí, la situación está empeorando, pero intentaré encontrar algo. De repente, un pájaro grande chocó contra la ventana. Luisa estaba sorprendida. Se sintió como si estuviera en el lugar de este pájaro y comenzó a cantar yod. El pájaro cayó y flotó hacia el cielo. Luisa se sintió mejor. Ella pensó que la jungla no era lo suficientemente sabia. Luisa, la original grande, le sonrió a Diego. ¿Tienes miedo, Di? Muy. Yo también. Necesito contactar a mi amiga Selly. Si puede corregir nuestros nuevos documentos, será más fácil. ¿Estás seguro de que no nos abandonará? Me estás ofendiendo. Di sonrió. Intentó mantener la calma. Fue difícil para él. Está bien, ya viene. Dale a mi fiel unos días más y esperará a que te mates. Necesita terminar el caso. Entiendo que hoy no se rendirá conmigo. Pero en cuanto te entierren, ¡ay, lo siento, Luisa! Probablemente no te guste oír eso. Vamos, que haya ahí. Tan pronto como me entierren, contratará a alguien, así que… Después de unos días, lo ideal es que tengamos que ir a algún lado. ¿Qué pasa con Los Ángeles? Será más fácil perderse en una gran ciudad. Pensé en dejar el país, tal vez a México. Allí los latinos nos tomarán como propios. No, di, mientras mi padre esté vivo, no me iré. Dijiste que no estaba en su sano juicio. No importa, él es mi padre. Por supuesto, puedes irte y llevártelo contigo, pero tengo otra cosa que hacer. Luisa tiró nerviosamente de la manija de la puerta, tratando de abrirla. La puerta no cedió. Diego la quitó con cuidado. Algunas puertas se abren hacia adentro, sonrió. Huele a sarcasmo, dijo Luisa. Los jeans de hombre no le daban tranquilidad. Estaban atados al otro lado y eso la molestó terriblemente. Llevaba gafas oscuras y el pelo recogido hasta la cola del caballo, cosa que nunca había hecho. Tenía que deshacerse de su imagen. Si alguien alguna vez entera, podría tener problemas. Lo siento, no es momento de sarcasmos, Diego. Salieron de la casa y se subieron al Chevrolet negro. Sabes, me siento como si estuviera en una película. Yo también. Teniendo en cuenta que no he dormido en las últimas horas, todo parece estar sucediendo en mi sueño. Y tu marido, con todas estas pasiones. Ir. Muchas gracias. Basta. Soy una de las fuentes de tus problemas. Ya lo hemos discutido. Eres rehén de las circunstancias. No sé cómo estuviste involucrado en todo esto, pero eres una persona muy amable y no te merecías todo esto. Lamento mucho que Adam te haya involucrado en esto. Diego no estuvo allí durante aproximadamente media hora. Cuando regresó de Seley, tenía en sus manos una peluca femenina y un vestido para lo guise. No, no, no soporto más la peluca, pero por favor, hace mucho calor. Luisa, ¿quieres vivir? A menudo hacía una reverencia y, suspirando, cogía la peluca. Pero ya es verano. Tendrás que aguantarte. Cámbiate, te resulta incómodo vestir ropa de hombre, ya lo veo. Entonces simplemente te teñirás el pelo. ¿Qué? ¿Cambiarse aquí mismo? Justo aquí. Me daré la vuelta. El vestido negro claro con una pequeña flor blanca le quedaba gracioso. Luisa se miró en el espejo y sonrió. Ya no era Luisa. Luisa nunca usó nada colorido. Despreciaba cualquier estampado en su ropa, pensaba que era de mal gusto. Pero ahora ya no es Luisa, sino una personalidad transformadora intermedia. ¿Listo? Sí. Luisa se puso la peluca y se puso rubia. Me teñiré el pelo, ¿vale? Cuando te la tiñes, te quitas la peluca. Ponte las gafas, nos vamos a casa. ¡Ay, Dios mío! Todavía estoy más o menos fuera de sospecha. En todo caso, eres mi hermana Mirabel para todos. Nadie la ha visto aquí. ¿Puedes ayudarme a empacar mis cosas? Por supuesto, ve. ¿Podemos irnos a casa? ¿Eres un suicida? A mí también me gustaría llevarme algo. Asegúrate de que Adán no esté en casa y... Oh, hay cámaras allí, aunque... Olvídalo. ¿De dónde sacaste las llaves? ¿Cómo abres la puerta? Las llaves están en la maceta que hay delante de la casa. Siempre dejamos un juego de repuesto allí, así que... No, es demasiado peligroso. Además, Rita puede estar en casa. Exactamente. No lo pensé, pero todavía quiero venir a la casa. Hay una cosa. ¿Qué te pasa, Luisa? ¿Acabas de regresar del otro mundo y quieres volver a arriesgar tu vida? Sin riesgo. Adán debería estar en el trabajo ahora. Rita, aunque esté en casa, no me verá. La vista desde la ventana es incómoda. Decidí no entrar en casa, lejos del pecado. Necesito tomar una cosa muy importante. Dios mío, ¿qué tipo de cosa importante es arriesgada? Si no me lo dice, no estaré involucrado en esta dudosa empresa. En uno de los clubes escondí varios adornos familiares para el día negro. En caso de que nos roben o nos congelen las cuentas. O en caso de que tu propio marido decida deshacerse de ti. No podía prever esto. Luis se sonrió con tristeza. Lo siento, mal chiste. Yo mismo fui estúpido. Durante tantos años perdoné a este bastardo. No eres culpable de nada. ¿Así que lo qué? ¿Vendrás conmigo? ¿Tienes el síndrome de Estocolmo? Di redujo la velocidad cerca de su casa y se paró junto a la ventana. Con estas decoraciones ganaremos mucho dinero. Serán suficientes para corregir nuestros nuevos documentos y salir tranquilamente de la ciudad. Tú me ayudarás, yo te ayudaré. Entonces cada uno seguirá su propio camino. Bueno. Diego no estaba seguro, asintió. En su casa reinaba un caos total. Dios mío, ¿qué es esto? Pero los geluisas se quedaron pegados al suelo. Arrancó el dedo del suelo con disgusto y encontró un caramelo allí. Estas son camisetas. Adele daba vergüenza susurrar, como si alguien pudiera oírlos. Un chico vecino. Dijiste que no hablaste con nadie aquí, sorprendentemente sacaste al obise. Nadie, excepto la familia Rannells. Pero aquí ya no hay más. Un día abandonaron la ciudad y vendieron la casa a un loco con una guitarra. De rápidamente empacó su mochila. Dios mío, ¿para qué fue eso? Luisa le sonrió. No la voy a dejar aquí, ¿entiendes? La pelota es mía, es todo lo que tengo. Es un departamento alquilado. No es una de mis cosas, excepto la ropa, claro. Así es, Luisa. Toda mi vida estaba metida en una mochila. Queda por. Escribirle una nota a la dueña y dejarle dinero para el apartamento. No cerraremos la puerta. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ya no quiero brillar aquí. Sabes, me gusta. ¿Qué es exactamente, Luisa? El hecho de que no sufres de materialismo. Las personas a veces están tan apegadas a las cosas que, que ya no usan las cosas, sino que controlan las cosas con la gente. Siempre tuve miedo de eso. Mi vida pasada tiembla por cada dólar y cada prenda de vestir. A veces, ya sabes, quería tirar toda su ropa y ver qué le pasaba. Probablemente lloraría y se arrugaría en el suelo, como por dolor físico. Di sonrió con tristeza. Subieron al auto y comenzaron a moverse. Tenían que conseguir las joyas antes de que Adame estuviera en el trabajo. Y puedes ser cínico y cruel. Por supuesto. Soy patólogo. Diego sonrió. Para ser honesto, nunca he tratado con patólogos. Sabes, perdí un poco. Luisa se rió. Tendré tiempo. Sí. ¿Entonces aquí, a la izquierda? No, claro. Sabes, me gusta mi vestido nuevo. Es simplemente muy inusual. A mí también me gusta. Todo está en la cara. ¿Qué estás insinuando? Nada más que tu belleza natural. Dile guiñó un ojo a Luise. Sus cejas negras se alzaron cuando él sonrió. Luise recordó que hace nada menos que un día la vio completamente desnuda y cubierta de sonrojo. Estaba lista para caer al suelo. Recuerda nuestros nuevos nombres. Soy Ted Watson y tú eres Ligie Berg. Y Sever. Eso no fue suficiente. ¿Qué no te gusta? Un gran apellido. Bueno, así es. Vale, eso está bien. Por cierto, tu nombre le queda más a Ted que a Diego. Honestamente. No pareces un latino en absoluto. Bueno, aunque solo sea con los risos. Genial. En realidad, no soy exactamente latino. Mi abuelo era un exmarido mexicano. ¿Puedo llamarte Ted? ¿Puedes, Ligie? Funciona en ambos sentidos. Por supuesto, no puedo sufrir solo. Eso es todo. Una vez que comenzamos una nueva vida, es hora de cambiar. No iré más a trabajar. Allí está todo arreglado. Te aclararé cómo fue tu funeral. No es mi funeral, Ted Watson, sino el funeral de Louise Martínez. Ay, Ligie Berg, el funeral de este desgraciado Martínez. Los documentos estarán listos el miércoles, tras lo cual nos trasladaremos a Los Ángeles. Tardará unos dos días en llegar, así que prepárese para un largo viaje. Sí, tal vez deberíamos empacar nuestras cosas. No bromees. Sé que no tienes ninguna cosa. Tenemos que terminar todo para el miércoles. Y ahora tenemos que hacer algo serio. Tenemos que concentrarnos. Por supuesto, Teddy. Ay, qué bonito. Luisa Ligie dio un. Estoy listo. Es que cuando estás muerto cinco minutos dejas de tener miedo de algo, ¿sabes? Ligie se calmó con su nuevo nombre. Ella ya no será Louise. Ella ya no es una perdedora. Ella es una ganadora. Ella sobrevivió y está lista para luchar por su vida. Ahora ella ama la vida. Lo ama como nunca antes lo había amado. ¿Estás listo? Lilia sintió. En un momento estoy hablando con Louise. Simplemente todavía no tenía suficiente bipolaridad. D la tomó de la mano. Todo está bien, D. Oh, Ted, me voy. Estoy contigo. Estuvimos de acuerdo. No, Ted, me estarás esperando aquí. Salió del coche y fijó sus gafas oscuras en el porte equipajes. Louise escribió los números que conocía antes del dolor. Cuando se abrió la puerta, su corazón se le fue a los talones. Vio que una figura femenina miraba fijamente en la casa. Rita. Se imaginó cómo entra en la habitación, salta sobre el ama de llaves que no sospecha nada y comienza a estrangularla. Louise apenas tenía ganas de entrar a la casa. Ella lo rodeó por un lado y se dirigió directamente a la maceta. La figura vestida de azul revoloteó en su dirección. ¿Rita realmente la vio? Louise respiró hondo y se sentó en la cama. Su respiración se detuvo de repente, se imaginó a sí misma como un infierno, besando a este cocinero difícil de hablar. El frío la ahogaba, reprimió las lágrimas y se concentró en respirar. No puede llorar ahora, no es el momento. Necesita ser fuerte, como Scarlett o hará. Ahora se levantará tranquilamente y se acercará al macizo de flores con lilas. Respiró de nuevo y estaba a punto de levantarse, cuando de repente Rita se acercó a la ventana. Por un momento, Louise pensó que se estaba volviendo loca, pero no, Rita llevaba su vestido. Un vestido azul de verano, de corte libre, que trajo de Milán el año pasado. No había otro vestido así. Louise abrió la boca confundida. Rita parecía no haberla visto. Estaba pensando en algo muy lejano. El asesino, dijo Louise, el maldito asesino y el ladrón. El cabello de Rita estaba peinado exactamente de la misma manera que Louise. Un lado y trenzado desde abajo. Esto simplemente no puede ser. Ella me robó la vida, mi marido, mi casa y mi vestido. En ese momento, Louise lo encontró divertido. Se imaginó cómo Rita hacía un muñeco voodoo y le clavaba agujas. No, por supuesto que ella no hará eso. Pero era imposible dejar todo como está. Ya no es Louise, es Lilia. Esto la ayudará a no ceder a las emociones. Soy Lilia Berg y necesito llevar las joyas de Louise a la floristería. Esto nos ayudará a mí y a Ted a comenzar una nueva vida. Ted es una buena persona y tampoco merecía la muerte, así que basta. Es hora de emocionarse, es hora de actuar. Lilia esperó hasta que Rita salió de la ventana y corrió hacia el club. Gracias a Dios, estaba en su lugar. La bolsa con el sobre dentro estaba realmente en su lugar. Lilia asintió. Gracias, Louise, fuiste una mujer muy considerada. Y tu ama de llaves no es muy. Lilia se dio vuelta para correr, pero de repente en las puertas parecía un infierno. Lilia escondió el sobre detrás de su espalda y saludó cortésmente. Luego se inclinó y empezó a sacudir el suelo con su grupo. Las gafas oscuras cayeron de ella directamente al grupo. Dios mío, susurró, ¿pero por qué ahora? Lilia esperaba buscar un sirviente. Adán parecía confundido, pero no apareció. Bueno, por supuesto, casi todos los sirvientes llevaban un vestido blanco y negro. Todos menos los jardineros. Pero quién sabe por qué el sirviente pudo salir al patio. Adán fue hacia la puerta y pareció que se había dejado llevar, se dijo Lili. Lo hiciste bien, Lili. Dobló el sobre por la mitad y lo escondió en el vestido. Ahora era necesario salir de alguna manera, pasando desapercibido, pero para esto hay que esperar hasta que Adán entre por la puerta y no entró. Al llegar a casa, Adán se inclinó y arrancó la rosa burdeos más grande. El corazón de Lili latía con fuerza. Pensó que se quedaría aturdida, pero se mantuvo en pie. Rita. Ella lo estaba esperando en la entrada con una mirada como si siempre hubiera vivido aquí. Lili los observó desde debajo de la alfombra. Abrazó a Rita por detrás de la cintura, la besó, ella olió la rosa y dijo algo. Desafortunadamente, Lili no escuchó nada, pero escuchó claramente las palabras de Adán. No te preocupes, todo estará bien. Todo estará bien. Y esto es lo que dice el hombre que hace un día envió a su esposa a ese mundo. Rita volvió a decir algo, pero hizo lo mejor que pudo, no pudo entender una palabra. Pero volvió a escuchar las palabras de Adán, esto nunca volverá a suceder. Adán no pasó la noche en casa, menuda sorpresa. Bueno, Lili estaba enojada, asesinada por el engaño de Louise Martínez. Bienvenida al infierno, Rita. ¿Infierno? Que le arreglará a su esposa recién horneada, y trataré de contribuir a ello en todos los sentidos. Ya tenía miedo de que te atraparan, gritó Ted emocionado. No, osito de peluche, ahora no me llevarás con las manos desnudas, eres un científico, ¿entiendes? Es mucho más comprensible. Pero estaba realmente asustado. Por cierto, ¿qué pasa con tus pelucas? Lili abrilló en su lugar, así que ahora somos libres contigo. Te agradeceré generosamente por salvar mi vida inútil. A Ted le costaba respirar. No se sentía cómodo con el ayer. Sé en lo que estás pensando ahora. ¿No oyes? No quiero que luches con los tormentos de la conciencia hasta el final de tu vida. Bueno. Pero no funcionará si lo olvidas. Baja. Estamos comenzando una nueva vida. Eres tuyo, yo soy mío. Vendremos a Los Ángeles, respiraremos el aire de la libertad y listo. ¿Dices que los documentos estarán listos el miércoles? Sí, realmente lo espero. Yo también, porque no veo la hora de irme de este lugar. Sabes, nunca he estado en California. ¿Has estado allí, Teddy? No, nunca. Regresaron a la casa de la jungla cuando empezó a oscurecer. El teléfono de Teddy sonó tan rápido que casi se cae del suave sillón de cuero. ¿Quién podría ser? Cambiaste el número. ¿Hay alguna información sobre los documentos? Ted sacudió los hombros y contestó el teléfono. Respondió continuamente. Estaba claro que estaba muy nervioso. Un par de minutos después terminó la conversación. Lilia, que tomaba café con crema, lo miró con curiosidad. Ahora me vas a quemar un agujero, dijo Ted. No estés tan triste. Se trata realmente de los documentos. Genial. Por cierto, ¿qué tienes ahí? ¿Un anillo? ¿Cadenas? Sí, todo tipo de basura. En el sentido de que, por supuesto, no es del todo basura, pero sí basura muy cara. Lily sonrió. Vamos, date la vuelta. Ted sonrió. Recordó de nuevo cómo él la vio desnuda y suspiró pensativamente. ¿Tendrá que recordar este incómodo momento toda su vida? Aquí. Lily vertió sobre la mesa tres pares de aretes, dos anillos, una gran pulsera blanca y una cadena con un colgante. Parece modesto, levantó con cuidado la cadena, pero hay diamantes. Esta es una decoración muy cara. Eso es todo, dijo Ted. Parecía estar decepcionado. Eso es todo, osito de peluche. ¿Y pensaste que arrastraría un kilo de una bolsa de diamantes? No pensé en nada, dijo Ted. Simplemente me pareció que si te arriesgas, sucederá algo más grave. Tendré que subir a la casa en su mayor parte. No puedo arriesgarme de esa manera. Por supuesto que no, no entiendo. Ciertamente no se trata de un estado completo, pero sí de algo que vale la pena. Supongo que me iré a dormir, lo guise. ¡Ay, Lirio! La noche fue dura. Ted sonrió y asintió con la cabeza, subiendo las escaleras. Lily sabía que no se quedaría dormida. Estaba empacando todas las joyas en sus manos. ¿Podrá venderlos? Es una pregunta difícil. Le resultaban caros. Por supuesto, la abuela no habría ahorrado su enfado por la nueva vida de su nieta, pero a Lily le parecía mal. Cuando salió, la casa estaba rodeada por una alta valla de ladrillos. A los lados de la valla se alzaban graciosas torres de piedra, como las que suelen decorar los tejados de las casas en las zonas antiguas de las ciudades europeas. Adán no podía pensar en cómo podría reemplazarla con Rita. Una mujer tranquila, acorralada, con un gorro sin brillo en la cabeza y una mirada penetrante, y de repente su rival. ¿Cómo es esto posible? Ahora está bien. Ted dijo, ahora ni siquiera tu madre te reconocerá. Lily se miró en el espejo como si se estuviera acostumbrando a ella. Claros, casi blancos, rizos, lentes marrones. Cerró el color verde natural y puntiagudo de sus propios ojos, o mejor dicho, los ojos de Louise. No sabía si quería ser así, completamente alienígena. Ella ya no entendía nada. Realmente me gusta. También me gusta tu nuevo corte de pelo, Teddy Bear. Estaba celosa. Con rizos negros, Teddy lucía mucho mejor, aunque, como él mismo dijo, todo está en la cara, y le quedó bien con el nuevo corte de pelo. Y es mucho más fácil para los hombres cambiar su apariencia. ¿No quieres convertirte en rubia? ¿Qué otra cosa? Ya basta de mí y del estrés. Vamos. Te mostraré mi pizzería favorita. De lo contrario, te irás de la ciudad sin probar mi balanesa favorita. Ya viene. Se sentaron en la pizzería. Lily miró por la ventana de su nueva vida. Pasado mañana se suponía que debían irse. Ayer, según Ted, tuvo lugar la magnífica ceremonia de su funeral. A pesar de los deseos de Lily, Ted se negó a llevarla a su propio funeral, o mejor dicho, al funeral de Louise. Sería demasiado peligroso. Sin embargo, accedió a describir en detalle cómo sucedió todo. Ayer conoció a Adán por última vez. Prometió darle otros cinco días. Darle a Adán diez días sería sospechoso. Al día siguiente, iba a tener lugar un atentado contra Ted. Por lo tanto, pasado mañana por la mañana. Inmediatamente después de recibir los nuevos documentos, los recién formados Lily Berg y Ted Watson debían abandonar la ciudad. ¿Quién es esta mujer Lily Berg? No me refiero a ella misma, sino a la persona original. O esto nunca existió en absoluto. Incluso existió. Esta es la mujer del barrio pobre que fue enterrada en tu lugar. Sin embargo, ella se estiró y cantó. Le das demasiada importancia a esto. Lily Berg podría ser cualquiera. Pero ella era una vagabunda. Las circunstancias de la vida pueden ser diferentes. ¿Cómo te gusta la pizza? Magia. Nunca he comido un Ted así. Lirio. Él la miró con sus ojos afilados y brillantes y ella no se atrevió a hacerle la pregunta. ¿Querías preguntar algo? Lily, por favor, acepta, ya que ya ha comenzado. Nada de esto importa. Si empezaste a hablar de ello, significa que es algo importante. Por favor, Lily, no podemos guardarnos secretos el uno al otro. De lo contrario, no lo lograremos. ¿Querías compartir algún secreto conmigo? Lily suspiró profundamente. Su alma estaba llena de gatos. Por supuesto, quería compartir con muchos de ellos al menos como vivía con Adán. En Teddy, quien, durante tan poco tiempo, dio apoyo, pero no podía revelar su alma a una persona poco conocida, al menos importante para ella ahora. Así que le envolvió con un caramelo y se juró a sí misma que algún día le revelaría todos sus secretos a Ted. Cuando lleguemos a Los Ángeles, no nos volveremos a ver nunca más. Espero que sea al revés. Me gustas mucho, Luis. Lilia. Tú también eres mi osito de peluche. Tú también eres mía. Como hombre o como amigo. En cuanto a los hombres, todavía estoy un poco preocupada. ¿Sabes a qué me refiero? Ted refunfuñó. Su espresso u doble resultó demasiado fuerte y él, habiéndolo derramado, pidió que le añadieran un trozo de hielo. Podría simplemente tomar agua. Algunas personas toman café frío con agua, y ya sabes, la diferencia de temperatura y todo eso. Lo sé. Pensé que era para niñas. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Lilia sacudió los hombros y le guiñó un ojo. Y eres tan atrevido cuando te relajas. ¿Qué otra cosa? Ya sabes, osito de peluche, en el refrigerador, esta mujer, Louise Martínez, se estaba riendo a carcajadas. Ellos se rieron. Pensó que se había relajado realmente por primera vez en los últimos días. Aunque era demasiado pronto para relajarse. Tenía que llegar a Los Ángeles. Agarró una botella de anantema con la cabeza rapada. Volvió a perseguir la risa de Ted, sonriendo con asombro. Esta soy yo, mi niña. No prestes atención, ¿vale? Bueno. Voy a tratar de. Aunque, la verdad, me muero de curiosidad. ¿Qué podría hacerte tan feliz? Tengo muchas ganas de ver mi casa por última vez. Volvamos al ministerio. Un criminal siempre se siente atraído por la escena del crimen. ¿Es esto sí o no? Esto es sí. No me gustaría, por supuesto, pero sé que es inútil disuadirte de hacerlo. Logró estudiarme bien. Sí, no dejaremos ni un coche en el patio. Lo haremos como la última vez. Él viene. El camino hasta el ministerio duró sólo unos minutos. El corazón de Lily latía como loco. Estaba pensando si debería conducir por el camino hacia el cementerio y ver cómo era su tumba, pero cambió de opinión. Espérame aquí, dijo Anatera. No te quedes demasiado. Él tomó su mano y besó las puntas de sus dedos. Lily se sorprendió un poco y le sonrió. ¿Hay algo que valga la pena en su vida? ¿Se enamorará del ex anatomista? Aunque, quien sabe, quizás siga practicando. ¿Qué le impide hacer esto en Los Ángeles? ¿Pero qué pasa con Adán? Ella todavía lo amaba. No, se dijo, mi marido no quiere trabajar como patólogo. Estaba molesta por estos pensamientos. Lily imaginó cuánto tiempo pasaron Dee y ahora Ted en la escuela de medicina. Qué desvergonzada eres, Lily a Berg, se susurró, no eres más que una sinvergüenza. Todas las profesiones son dignas de respeto, y más aún las relacionadas con la medicina. Presionó el botón del teléfono de casa. Parece que no había nadie en casa para su felicidad. Nadie en absoluto. ¿Adán y Rita realmente se fueron? Lily no sabía qué más olvidaba en esta casa. Al menos llévate las gafas, que olvidó apresuradamente en el club. Era una estupidez, por supuesto, ponerse en semejante peligro, pero no podía irse así sin más. Ella todavía continuaba llevando a cabo el plan de venganza, cuando de repente recordó que Rita estaba embarazada. Y toda su ira se disipó en un momento. El niño no debe ser responsable de los pecados de sus padres. Las gafas seguían esperándola en el club. Lily los agarró y los metió en una pequeña bolsa de laca que colgaba de su hombro. Intentó luchar contra la tentación pasando por el club, donde siempre dejaban la llave de repuesto de casa, pero no pudo. Es difícil simplemente pasar por delante de la casa donde vivió durante años. No había nadie en el territorio. Lily estaba hábilmente apartada de las dos cámaras, sabía perfectamente por dónde podía caminar y por dónde no. Aquí están. Lily era bastante ruidosa y giraba las teclas con el dedo como una niña. Ella estaba abriendo hábilmente la puerta y entró. Justo antes de la entrada, en la pared, había un cuadro enorme. En él estaban representadas dos figuras abrazadas. A pesar de que las figuras estaban representadas a media velocidad, inmediatamente quedó claro quién estaba en ellas. Una alta y hermosa morena y una mujer con un vestido azul, con su vestido. Y no era Loise, era Rita con su vestido. Lily reprimió el grito de rabia. Agarró el grafeno con líquido rojo de la mesa frente a ella y lo arrojó al cuadro con ira. Una enorme mancha roja se extendió inmediatamente sobre la pintura, tiñendo el color azul del vestido representado en la mujer. ¿Feliz? ¿Por qué lo hiciste? En el umbral, Lydia vio a Adam. Ella se quedó helada de sorpresa y abrió la boca. ¿Por qué lo hiciste? Repitió su pregunta como si la conociera, pero ¿cómo podría reconocerla? Ella se ve completamente diferente ahora. Lydia corrió hacia Adam, lo golpeó en la cabeza con un fragmento de grafito y salió corriendo a la calle. En el umbral, se dio vuelta y vio un fino hilo de sangre corriendo por el rostro de Adam. Él la miró con todos sus ojos. Su rostro estaba mezclado con sentimientos de miedo, sorpresa, odio, amor. No, ella está confundida en algo. ¿Qué tipo de amor puede haber? Él lo sabe todo. Ella salió del auto y se sentó. ¿Quién lo sabe todo? Mi marido, Adam, me vio. Nada. Acabo de recibir una llamada. Nuestros documentos estarán listos en un par de horas. Pero él me vio. ¿No lo entiendes? Nos estará buscando. No, buscará a Diego Hicks y Luis Martínez. Lydia suspiró ruidosamente. Lo último que queda es que deberías acudir a tú. Padre. Vámonos ahora. Lydia sintió. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Una enfermera conocida los recibió en el hospital. ¿Cómo está, señora Martínez? No importa cómo te ves, cómo te sientes. Todo está bien, Mirabel. ¿A qué se debe esta pregunta? Mirabelle lo tomó en su mano y lo llevó con cuidado detrás de ella. Ted caminaba junto a ellos. Mi papá. Mejor dime cómo se siente. Mirabelle guardó silencio. Llevó a Loise al consultorio del médico. ¿Le pasó algo a mi papá? Responde Mirabelle. Será mejor que hable con su médico, señora Martínez. ¿Qué significa todo esto? No entiendo. En la oficina estaba sentado un hombre con una bata médica blanca. Él sonrió cuando la vio. Señora Martínez, mucho tiempo sin vernos. Lamento que su tratamiento aún no haya dado un resultado positivo. Pero no pierdo la esperanza. Papá, por favor vuelve en sí, soy yo, tu hija. Loise se dio vuelta y vio a Adán en las puertas. Ted desapareció en alguna parte. ¿Qué estás haciendo aquí? No te acerques a mí. Luisa cerró la puerta de su padre. ¿No te acerques a nosotros, me oyes? Rita, querida, cálmate. Nadie quiere que estés enojado. Padre, ¿qué significa todo esto? El suelo parecía haberse hundido bajo sus pies. Ella respiraba con dificultad. De repente sintió una inyección en el hombro y todo su cuerpo se ablandó. Después de unos minutos, se despertó atada a la cama del hospital. Adán y un hombre vestido de blanco estaban junto a ella. ¿Dónde está mi padre? Adán se sentó en el borde de la cama y tenía los ojos en un lugar húmedo. Asesino, dijo Loise entre dientes. Señora Martínez, ¿recuerda su nombre? El médico dijo en voz baja que tenía en sus manos una pequeña linterna con la que miraba a través de sus pupilas. Mi nombre es Luisa Martínez. Con una llamada, Loise se volvió hacia la ventana. Su nombre es Rita Martínez. De repente llamó a Adán. Recuerdo perfectamente a todos mis pacientes, dijo el médico. Rita, no soy tu padre. Tu padre murió en un accidente automovilístico hace seis meses. Luisa lo miró. ¿Es eso cierto? Ella miró a Adán. Adán asintió. Mi nombre es Rita Martínez. Yo era tu doncella. Adán sonrió. Tu nombre es Rita. Y tú eras mi ama de llaves, pero fue hace mucho tiempo. Tienes una doble personalidad. Usted se escapó de nuestra clínica hace unos días, explicó el médico. ¿Y la morgue? No entiendo nada. La morgue ha acabado con tu imaginación. Tenemos todos los pacientes, personas vivas. Simplemente durmieron, el hombre de blanco sonrió. Yo. ¿Qué? ¿Enojado? No exactamente. Esto sucede cuando una persona experimenta un estrés fuerte, un shock. Te quedaste en shock. Pero lo resolveremos. ¿Me crees? Rita sintió. No estaba por ciento segura, pero ¿qué le quedaba? Diego, o mejor dicho Ted, ¿quién es? Ted Dodson, nuestro hermano enfermero. Le diste una paliza y le obligaste a dejarte salir de la clínica. Por teléfono, le di instrucciones para jugar contigo. Pensé que te ayudaría a lidiar con el estrés. Hemos preparado para usted un pequeño espectáculo en el que participaron varias personas. Ted Dodson, su marido Adán y su hija Cecil. Ella interpretó a tu ama de llaves, de quien le hablaste a Ted. ¿Mi hija? Rita se agarró la cabeza. Tiene una hija que se parece a ella como dos gotas de agua. Cecil, ¿cómo podría olvidarse de su hijo? Rita lloró. Fue ella, Cecilia, quien fue representada con Adán en ese cuadro de su casa. ¿Y por qué? Preguntó. ¿Por qué Teto Odson? Al principio se llamó Diego. La historia de Diego y el marido infiel del asesino fue dibujada por tu imaginación. Teto simplemente estaba cansado de gritar el nombre de otra persona y se le ocurrió una historia sobre la sustitución de documentos. ¿Y entonces por qué me convertí en Lily? Lily Berg es una de tus subpersonalidades. Dios mío, ¿qué me pasa? Desabotona a mi esposa, preguntó Adán. Señor Martínez, esto puede ser peligroso. Mi hija Cecilia está esperando una cita con ella. No quiero que ella la vea así. El médico le desabrochó el cinturón que le envolvía las manos y ella se frotó con placer sus muñecas hinchadas. Gracias, le dijo al médico. Su hija Cecilia entró por la puerta. En sus manos había un enorme puñado de rosas blancas. Ahora todo estará bien, mamá, dijo, y los tres se abrazaron. Te quiero mucho, susurró Adán. Rita sintió su camisa blanca empapada en lágrimas calientes de Cecil. De repente se acordó de su pequeño. Recordó cómo nadaba en el cálido mar del sur, en algún lugar muy lejano. Cecil de repente se le escapó de las manos. El agua salada le entró en los ojos y lloró con las mismas lágrimas calientes. Sí, ahora todo estará bien, dijo Rita. Mamá, recupérate pronto. ¿Recuerdas la historia cuando nadé en el mar y se me escapó de las manos? ¿O es mi imaginación otra vez? Preguntó Rita. Cecilia y Adán miraron hacia arriba. Sí, mamá, recordamos esta historia. Cecilia empezó a confundirse, pero no era yo. Era Tess, mi hermana gemela. Murió con su abuelo. ¿Recuerdas eso, mamá? Ella no lo recuerda. Adán le dio unas palmaditas a Rita en la cabeza. El médico dijo que su memoria bloqueaba una parte de sus recuerdos. Ese día perdiste a tu hijo. Estabas embarazada, Rita. Todos los acertijos en la cabeza de Rita estaban en su lugar. Lloró lágrimas amargas. De repente recordó aquella terrible noche en la que la llamaron de la morgue. E informó que su padre y Tess estaban muertos. Ella y Adán llegaron a la morgue. Rita gritó y lloró. Culpó de todo a Adán, quien literalmente hacía que el suegro de Tess fuera a la morgue los fines de semana, asumiendo que el abuelo uno estaba desaparecido en su casa grande. Luego, por la noche, se abrió el sangrado repentino y la pérdida del niño. Lo siento, gritó Rita, tú no tienes la culpa de nada. Nadie tiene la culpa, dijo Adán. Fue. Accidente. Cecil suspiró profundamente, se levantó de la cama y sacó un gran jarrón plateado de la bolsa y puso flores en él. Me prohibieron traer flores aquí, pero no sabía qué más podrías complacer, mamá. Gracias, querida, y perdóname por todo. No hay nada que perdonar, mamá. Tengo una propuesta, dijo Adán. Una vez que la memoria comenzó a regresar lentamente a ti. Después de tu graduación, iremos a Los Ángeles. No tenías que ir allí. Además, mi empresa tiene una sucursal allí. Si nos gusta allí, podemos mudarnos allí. Y empezar una nueva vida, respondieron Rita y Cecil. Gracias. 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 Gracias.